Y vamos a continuar con el último de nuestros speakers antes de pasar a la ronda de Fintech. Ya está preparado y nos va a hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de las rectas. Así que quiero que le demos un muy fuerte aplauso a Federico. Federico, ¿estás por ahí? The Points is Not. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. La primera vez en los digital. La primera. El escenario es tuyo. Vamos. ¿Este será el pasador? Esperemos que sí. Bien. ¿Este no es? Bien. Bueno, les voy a hablar de un caso de éxito, de un proyecto que se transformó en un embrión de un producto y que hoy es muy importante para nuestra compañía. Les voy a hablar del mundo Rectech. En particular, esto nace con Mercado Libre y el grupo Banco Industrial que quieren hacer un proyecto para democratizar el acceso a los fondos comunes de inversión. Este proyecto quería permitir a los usuarios poder invertir desde dos pesos en adelante. Una situación, un proyecto muy ambicioso. Y como todo proyecto ambicioso, nació con problemas. ¿Cuáles eran los problemas? El gran problema que teníamos era la regulación. Teníamos regulación del Banco Central, teníamos regulación de la CNB y regulación de la UIF. Regulaciones que teníamos que cumplir. Y una lupa muy puesta sobre lo que queríamos hacer. Estamos hablando de una cantidad muy importante de inversores. Muchos de ellos informales que se iban a sumar a la plataforma. Y como todo proyecto exitoso, empezó sin mucha idea de qué hacer y con poco tiempo. Suelen pasar esas cosas, sobre todo en los proyectos de software. Por suerte, el proyecto fue muy exitoso. Ahí sumó Poisonout, su experiencia que tenía con las plataformas digitales, con el mundo bancarizado. Y los logros que podemos ver son, en menos de un año se llegó a 800.000 clientes con distintos grados de inversión. Estamos hablando de, fíjense si ustedes ven, la participación de mercado. Hoy, más de 850.000 en menos de un año, contra 400.000 de toda la vida. Así que, creo que el crecimiento es un factor muy importante. Tenemos 6.000 altas por día, más de 150.000 transacciones diarias. Yo que vengo del mundo de IoT no parece tanto, pero para nuestros sistemas es un estrés importante. ¿Qué se logró? La democratización del acceso a los fondos comunes de inversión. Hoy, cualquier usuario con cuenta en Mercado Libre, con ventas en Mercado Libre o no, puede depositar plata o transferir plata de su venta a un fondo común de inversión. ¿Qué era importante para nosotros? Fundamentalmente, porque siempre hablamos del servicio al cliente, tener un onboarding que sea realmente ágil. Era fundamental para que la gente pueda empezar a invertir en corto plazo. Y, totalmente, 100% digital. ¿Por qué creo que es muy importante esto? A mí me gusta probar plataformas de inversión y hacer pruebas, no porque tenga mucha plata, sino porque me interesa desde el punto de vista de la tecnología. Mi última experiencia con una plataforma de inversión creo que fue desde el momento que empecé el onboarding hasta que me llegó un mail diciendo que podía invertir mayor a un mes. No lo puedo decir exactamente porque pasó tanto tiempo que me olvidé. ¿Qué pasó cuando me llegó el mail de que podía invertir? No sabía de qué me estaban hablando porque ya había pasado mucho tiempo y con la situación nuestra tampoco tenía plata para invertir. O sea, es fundamental que ese onboarding, si estamos hablando de servicio al cliente, sea lo suficientemente ágil. Este caso fue exitoso, funcionó, funcionó muy bien y cuando estábamos en esto nos llega un nuevo pedido. Dicen, la plataforma que ustedes armaron para Rectech está funcionando muy bien con MercadoLibre y hay dos productos que tienen no necesariamente la misma necesidad, pero necesidades similares. Una es Wallah, que necesita abrir cuentas virtuales en el banco para poder operar. El banco tiene que adherir a la regulación existente, con lo cual la plataforma que veníamos armando iba como anillo al dedo. Y el otro es un producto propio, Bitrader, para poder hacer trading automático, que no necesitaba por ahí la parte de regulación, pero cito la parte de onboarding. Y realmente esto funciona muy bien, estamos hablando de más de 800.000 inversores en MercadoFondos, estamos hablando de más de 40.000 CBU, estamos hablando de una proyección de más de un millón. Y en el banco hay solo dos personas dedicadas a compliance de riesgo. Este es el logro fundamental. Solo dos personas dedicadas a compliance de riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Esto no hubiese sido posible bajo ningún punto de vista con el paradigma actual. El paradigma actual, ¿cuál es? Un batallón de cientos de personas haciendo compliance de riesgo en una organización. Entonces, creo que ahí es donde está el punto de éxito de toda esta plataforma. Rectech no es nuevo, está siendo muy desarrollado. Hay universidades investigando sobre el tema. Y realmente es lo que se está viniendo. Con estos tres casos de éxito, nace en nuestra empresa un nuevo producto. Dijimos, esto tiene potencial de producto. Esto es una necesidad en el mercado. Hay mucha gente trabajando en el mundo. Y entonces vamos a ver un poquito qué es Kayam. Kayam es nuestra plataforma Rectech. Que sirve para conocer a nuestros clientes. Está basado completamente en riesgo. Y en el monitoreo de transacciones. Y vamos a tratar de desmenuzar qué significa eso. Porque Kayam es bastante más que esa frase. Esa es la frase de venta que me pasaron. Si lo desmenuzamos en los features que tiene Kayam. Uno que es muy importante. Ese es el principal. Y que está siendo reutilizado en varias de nuestras plataformas. Es todo lo que tenga que ver con el onboarding y legajo digital. Necesitamos que nuestros clientes puedan tener una experiencia de onboarding satisfactorio. Ya lo hablaron en los casos anteriores. Está cambiando el paradigma. No sé si alguno abrió una empresa alguna vez y tuvo que ir a dar de alta una cuenta para poder operar. Es realmente un banco tradicional lamentablemente estortuoso. Esa experiencia la tenemos que cambiar. Más allá de algunas cosas que tiene. En el onboarding complementamos con otra fuente de información. Hacemos determinados chequeos. Tenemos un enfoque basado en riesgo. Lo que significa es que la organización puede definir su política de riesgo. La política de riesgo es configurable. Y el sistema va a trabajar con la política de riesgo definida por la organización. Que puede estar basada en producto y perfil transaccional. Algo muy importante es la debida diligencia continua. Que es, yo hice el onboarding. Completé el perfil de la persona. Hice el legajo digital. Chequeé todo lo que tenía que chequear. Pero esa persona empieza a operar. Empieza a hacer transacciones en el sistema. Empieza a invertir. Y puede cambiar su situación legal. Entonces, lo que hace la plataforma es, ante determinados eventos, continuamente estar haciendo un chequeo de que la persona cumpla con la política de la organización. La parte más importante, pero más trivial, es el control contra listas. La verificación de si es persona expuesta políticamente y listas de sanción. Esto es bastante trivial. Algo muy importante es el monitoreo de transacciones. Es monitorear en tiempo real las transacciones que el cliente va haciendo. Y ir ajustando la política de riesgo y la necesidad de volver a pedir información al cliente. El cálculo de perfil transaccional. Es cuánto una persona está habilitada a operar. Esto también definido según las reglas de la propia empresa que usa la plataforma. La posibilidad de automatizar todo el ciclo de alertas. Tanto a las personas de riesgo y compliance, al área de riesgo y compliance, como al cliente. Yo quiero evitar lo más posible toda interacción humana. Entonces, cuando alguna regla se dispara y yo necesito pedirle información nueva al cliente, la plataforma automáticamente va a hacer esa interacción con el cliente y escalar si el cliente no cumple con la documentación solicitada. Desde el punto de escalar a una persona humana o, en algunos casos, rescatar algún fondo de inversión si no cumple con la normativa. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque en el mundo está pasando esto. Hay nuevas deposiciones en forma frecuente. Hay circulares y modificaciones a regulaciones existentes. Entonces, hay un altísimo costo para cualquier organización y lo vimos con MercadoFondos para poder implementar soluciones que cumplan con la regulación. Como contrapartida de eso, si no cumplimos con la regulación, tenemos altas multas por no cumplir, que es algo de lo que más nos importa. La capacidad de cumplir con los cambios regulatorios y, algo muy importante, alto riesgo de fraude si no cumplimos con esa regulación. Desde el 2008 hasta acá, con la fuerte crisis financiera, el mundo cambió y cambió mucho en todo lo que tiene que ver con regulación. Algunos números para entender por qué es importante este mercado y por qué nosotros queremos apostar a este mercado. Del 10 al 15% de la fuerza de trabajo de una organización tradicional se dedica a compliance de riesgo. De ese 10 y 15%, el 90% se utiliza a la recolección y clasificación de los datos. O sea, no hay análisis de esos datos. Solamente recolección y clasificación. Algunos números globales. 270 billones de gasto global en regulación y compliance en el mundo. Y 300 billones en multa desde el 2008. Por eso entendemos por qué las organizaciones se están empezando a preocupar por el RECTEC. Ni hablar de lo que pasó desde el 2008 con el cambio del volumen regulatorio. La cantidad de material regulatorio que sale año tras año. Y un caso que creo que grafica lo que significa para una gran organización el marco regulatorio. Un banco con presencia global tenía 7.000 personas empleadas solo para compliance en el 2014. Imposible. O sea, ¿eso a qué se traslada? Se traslada a una mala experiencia para el usuario. Una pésima experiencia para el usuario. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de cómo es el onboarding y cómo es la relación con la organización. Con el banco, por ejemplo. Y además en los costos que el cliente tiene que asumir. Justamente por todo esto. Creo que la gente de Willow Bank lo entendió bastante bien eso. Bien. Nosotros estamos acá por el mundo de banca. Banca y finanzas. Pero la realidad es que si vemos rápidamente un pantallazo de esto. ¿Qué es lo que se destaca de esto? Lo destacable de esto es que son industrias o actividades fuertemente reguladas. O sea, el problema de RECTEC no es solo de bancas y finanzas. Sino que de varias industrias o de muchísimas industrias hasta la industria pesquera. Voy apurando porque me están haciendo señas. Y ya cerrando. ¿Qué es lo que se viene con Cayam? Hoy tenemos un producto que está funcionando. Que funciona bien. Pero que creo que tenemos que llevarlo un paso adelante. ¿Qué significa ese paso adelante? Es amalgamar todo este abanico de tecnologías. Es difícil el área de RECTEC que involucra mucha tecnología. Mucha tecnología que no es fácil. Desde el punto de procesar automáticamente regulaciones y transformarlas en data accionable. a procesar cientos de miles de eventos y detectar patrones, irregularidades y evitar fraudes. Entonces, ese es un poco el abanico del desafío tecnológico que tenemos con RECTEC. Nuestro objetivo, si bien nuestro SEO a modo de inspiración o a modo de reto nos dijo lo que nosotros tenemos que producir tiene que ser ready to use. Nosotros difícilmente vamos a poder abarcar todas las industrias que contábamos arriba. Porque son muchas y nosotros nos tenemos que enfocar. No vamos a construir un producto ready to use si nos abrimos tanto en ese abanico. Pero sí queremos lograr una plataforma abierta, un sistema operativo para RECTEC. Un sistema operativo donde posiblemente nosotros nos enfoquemos en lo que es el mercado fintech. En regulación para el mercado fintech. Pero queremos que otras actividades, otras industrias puedan construir sobre nuestro core, sobre nuestra funcionalidad core, su propia suite de herramientas de RECTEC. Y ese es el futuro de Cayam. Yo ya sé, cuando llegue a Poi se me van a decir, sí, pero vos conseguís el presupuesto. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, muchas gracias. Perdón por haberme extendido un poquito más de lo previsto. Ahí tienen mi email si alguno quiere consultar o compartir algo.